¿Cómo recibir hasta 25 millones de pesos para comprar tu moto 0 kilómetros a baja tasa? Si estás pensando en comprarte una moto nueva, el Banco Nación tiene una oportunidad única para que lo hagas. A través de su programa BNA Móvil, podés acceder a un préstamo de hasta 25 millones de pesos para financiar no solo motos, sino también monopatines, bicicletas eléctricas y cuatriciclos. Y lo mejor, con una tasa de interés fija del 37%. ¿Por qué es tan conveniente este préstamo? El préstamo cubre hasta el 100% del valor de la moto que elijas, y podés pagarlo en 36 cuotas fijas, lo que te da la posibilidad de devolver el dinero hasta el 2026. Para que te hagas una idea, por cada un millón de pesos que recibas, las cuotas serán de 52.850 pesos mensuales. Comparado con las tasas de otros préstamos personales que rondan el 68%, esta es una oferta difícil de ignorar. Algunos ejemplos de cuota serían ¿Quiénes pueden acceder? El préstamo está disponible para cualquier persona, sin necesidad de presentar garantías, solo firmando un pagaré. Sin embargo, para obtener la tasa del 37%, es necesario que permitas que las cuotas se debiten de una tarjeta de crédito del Banco Nación. Si no tenés tarjeta, podés solicitarla y te bonifican los costos. Si no optas por el débito en tarjeta del Nación, el préstamo sigue disponible, pero con una tasa mucho mayor, del 87%, lo que llevaría las cuotas a 94.070 pesos por cada un millón de pesos recibido. ¿Cuáles son los requisitos? El principal requisito es que tus ingresos mensuales puedan cubrir las cuotas. Por ejemplo, para comprar una moto de 1.500.000 pesos, con cuotas de 79.275 pesos, necesitas demostrar ingresos de al menos 266.500 pesos mensuales. Si querés financiar una moto de 4 millones de pesos, con cuotas de 211.400 pesos, necesitas ganar más de 604.000 pesos por mes. ¿Qué modelos de motos podés comprar? El catálogo es súper amplio e incluye motos de marcas como Honda, Yamaha, Suzuki, Zaneya, Corben, entre otras. Los precios arrancan en 1.200.000 pesos para las motos más básicas de 110 S y llegan hasta 25 millones de pesos para modelos más sofisticados. Algunos ejemplos de motos disponibles. Keyer Kwan o Clase Kiko 110, desde 1.222.222 pesos. Motomel Blood Start 110, desde 1.270.000 pesos. Mundial LD 110, desde 1.350.000 pesos. ¿Cómo solicitar el préstamo paso a paso? Elegí tu moto en el catálogo de tienda BNA y según tu provincia. Pedí el préstamo online y reserva el vehículo. Acércate a la sucursal del Banco Nación con tu DNI para firmar los papeles. Concretá la compra de la moto con el vendedor. Retirá tu vehículo del concesionario y salí andando. Si querés más información, podés ingresar a la web de tienda BNA y o consultar directamente en la página del Banco Nación.